Los puestos comerciales ubicados en Paso Canoas y que están prácticamente en la vía pública son parte de los proyectos que tiene la Municipalidad de Corredores, en este caso de la mano con el INDER. Así lo dijo el alcalde de ese ayuntamiento de la zona sur, Carlos Viales. Hemos trabajado también fuertemente en lo que es el asunto de concesiones con el INDER, en la problemática que tenemos con algunas, por ejemplo la parte del comercio, por encontrarse en ruta nacional. Hemos realizado algunas propuestas al INDER, inclusive estamos en este momento gestionando una reunión con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el INDER y esta municipalidad para analizar la situación real de la parte comercial de Paso Canoas y buscarle una solución conjunta para beneficio jurídico y la seguridad de cada uno de estos establecimientos comerciales. Un nuevo parque también para Paso Canoas y gran cantidad de trabajos para el barrio San Jorge están dentro de los proyectos que también maneja el Ayuntamiento de Corredores para este distrito que en las últimas semanas mostró alguna disconformidad. Estamos trabajando fuertemente ya y ya tenemos los recursos para la construcción del parque de Paso Canoas, que yo primero lo vamos a tener en la plaza donde está al frente de la Iglesia Católica. De igual manera le invertimos casi 300 millones de colones al barrio San Jorge, un barrio que estaba totalmente olvidado por todos los gobiernos. Un barrio que le daba lo mismo si había basura en la carretera o no había basura en la carretera, le daba lo mismo si los vehículos podían transitar por la carretera o no podían transitar porque llegamos a encontrarnos carreteras que estaban totalmente colachadas, que ya los vehículos no podían pasar. Y la verdad es que eso me llamó mucho la atención, de que lo señalaran como un barrio peligroso o no lo señalaran como un barrio peligroso. Y eso fue una meta que nos propusimos, le invertimos más de 300 millones de colones en recuperación de ese barrio y el barrio ha ido cambiando poco a poco. Si bien es cierto que no es lo mejor, pero ya no podemos decir que el barrio San Jorge es lo mismo. El parque también en San Jorge recibirá una importante mejora. Están a la espera del ingreso de unos dineros para concretar la obra. En este momento estamos esperando ya el ingreso de los dineros del Sistema de Integración Centroamericano, SICA, para la construcción y remodelación del parque de San Jorge ahí a un costado de la plaza. Lo que es la cancha multidusos se la vamos a hacer nueva totalmente. Vamos a reconstruir nuevamente el pleicito que habíamos puesto ahí, vamos a ponerle unas máquinas de hacer ejercicios y vamos a hacer unos ranchitos para disfrute del adulto mayor. Estamos coordinando con el ICE para una vez que terminemos todo el trabajo que vamos a hacer en carretera, pues que también nos ayuden para recuperar el sistema de alumbrado, algunas lámparas que están dañadas ahí. Hemos trabajado fuertemente en esa comunidad del barrio San Jorge. Y los trabajos en asfalto también son parte de las obras que se ejecutarían en las próximas semanas según el jerarca municipal. Ya está la empresa contratada para estar haciendo los estudios técnicos para determinar las condiciones por las cuales nosotros vamos a aplicar el tratamiento asfáltico. Cinco kilómetros de tratamiento asfáltico se le va a dar al distrito de Paseo Canoas, que eso tiene un costo sumamente elevadísimo y que ha sido un esfuerzo de esta administración en este año y medio que nosotros tenemos de estar en gestión. 40, 50 millones de colones que le vamos a invertir a algunas aceras del centro de Paseo Canoas para recuperar un poco esos espacios por donde se sientan los peatones y volverlos un poco más estéticos. Proyectos que esperan concretar en este primer semestre de 2018.